582 sindicatos y con 12 empresas solidarias, no todas de la rama alimenticia, también hay que destacar CIE, Golden, la industria automotriz, así como el Uncomex, se han sumado, como también la minería, como Minerali, de la zona de Zacatlán, se han sumado esta gran cruzada, el Textil de Scatware, que recientemente tuvo un problema, también están solidarios, los señores haces con nosotros, y bueno, aquí está la muestra de cuando se quieren hacer las cosas con voluntad, se pueden hacer en beneficio de miles de personas en Puebla y de millones en el país que lo necesitan tanto. ¿Cuál es la meta para esta segunda entrega? Se había hablado de más de 40 mil. Sí, vamos hasta la fecha, 52 mil entregas de apoyos alimentarios, vamos a llegar con 48 mil, y aquí estamos pensando a finales de octubre, inicios de noviembre, la meta es 100 mil, lo que nos hemos comprometido en la Gran Cruzada Nacional son 100 mil apoyos, de los más de 2 millones que va a dar en todo el país. Compañeros, marchemos unidos, con nuestra Puebla y un México mejor, Federación Centenista de Puebla, cada marcha una victoria será.